¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! Los alumnos de la Escuela René Andrade piden que la falta de calefacción y cortinas en las salas se solucionen ahora. Los trabajos inconclusos y promesas incumplidas motivaron a los estudiantes y profesores a realizar un paro de actividades para que las autoridades cumplan su palabra. El alcalde nos ha prometido cuestiones que no nos ha dado. Los telones, las cortinas, los materiales, la calefacción y no pasa nada. Hemos esperado hartas veces y no han resuelto nada y la calefacción está mala, la luz está mala y no hay impresora. Y ese proyecto de la reja tenía que haber estado antes de que nos lo entregaron a la escuela y ahora lo están haciendo. Estamos de ayer y hoy día con la luz cortada no podemos sacar los trabajos, las pruebas, nada. Y yo creo que mañana igual se diríamos así. Así que por eso estamos tratando de conversar con el alcalde para poder ver si se solucionan las cosas. Las reparadas dependencias de la Escuela F819 fueron entregadas a la comunidad escolar este año, luego que el terremoto del 27F echa a la tierra buena parte del colegio. Yo espero que a la realidad posible poder tener soluciones concretas y reales porque aquí estamos educando alumnos, estamos educando personas, ya estamos educando almas de los chicos y que requieren las mejores comodidades para poder educarse de buena manera. El alcalde y su equipo del Departamento de Educación Municipal debieron concurrir a esta escuela para buscar una solución pronta a estos graves problemas de funcionamiento. Tenemos que seguir trabajando juntos, este es un establecimiento que además ha tenido uno de los mejores rendimientos de las pruebas SIMSE, a pesar de las realidades y de las condiciones como han tenido que enfrentar la vuelta a este colegio. Así que esperamos hoy día, con mi visita en la mañana, los alumnos tienen toda la razón, necesitan mejores condiciones de calificacionar la sala. Así que esperamos que a partir de hoy día no les falte más el petróleo, ya lo tengan en los momentos que se requieren. La Escuela René Andrades alberga a 261 estudiantes, tiene buenos resultados académicos, de hecho y pese a las dificultades, los resultados del SIMSE la sitúan como una de las mejores en la provincia. Solo falta que los alumnos tengan todas las comodidades que se requieren para un funcionamiento óptimo.